¡Vámonos más! ¡Vámonos más! Apenas nada más para acordarme Quisiera un viento sonda me bautice Pero apenita nada más para acordarme Después de ver el sol cuando bendice Bendime hace en Mendoza tarde a tarde Después de ver el sol cuando bendice Bendime hace en Mendoza tarde a tarde Sentirme el chorrillero entre puntanos Crayazos de amistad de punta a punta Y se andan las guitarras en sus manos El tiempo no se siente si se juntan Y se andan las guitarras en sus manos El tiempo no se siente si se juntan ¡A la vuelta Mendoza! La cueca con el aro se empecinan Y bailan mis paisanos subcontento Escullo un paisaje que se empina Criollazo, corazón, pañuelo al viento Es muy un paisaje que se empina Criollazo, corazón, pañuelo al viento Toda la masa pesada, cuyana, de una buena mañana Comenzando por Vanina Latera, la jefa de la cocina Y el capo Gonzalo Calderón Llegando hasta el Bardón iré a Paracero Aguasco y luego al rumbo de Pismanta Llegando hasta el Bardón iré a Paracero Aguasco y luego al rumbo de Pismanta Y siempre habrá un vinito cancionero Corriendo por la voz de aquel que canta Y siempre habrá un vinito cancionero Corriendo por la voz de aquel que canta También en Tunuyán, allá me espera San Juan, San Luis, Mendoza, se entrevena En una primavera, en una primavera de compadres San Juan, San Luis, Mendoza, se entrevena En una primavera de compadres La cueca con el aro siempre sigue Y bailan mis paisanos subcontentos Es Cuyo, un paisaje que se empina Llega a su corazón, pañuelo al viento Es Cuyo, un paisaje que se empina Llega a su corazón, pañuelo al viento Tonada, 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 Cuyana Para una buena mañana Pónganlo mal El arroyo manso de mi corazón Calla cretan rimas que hoy traigo hacia vos Porque sos tonada que corre en mis venas Que enriquece el alma y alivia mis penas Porque sos amigo en todo momento Y te llevo siempre en mi pensamiento Si me encuentras triste y solo Nunca dudes en llamarme Si te falta el corazón El mío tal vez te alcance Que si bien es cierto que mi arroyo es manso Pero también tienes cauce Hoy tengo la dicha de poder cantarte Y poder brindarte lo que hay en mi ser El abrazo puro, el cogollo en los labios Y el brindis cuyano que nos vio crecer Porque a Dios te llevo como un estandarte Y soy tu familia si dejas de darme Si te encuentras triste y solo Nunca dudes en llamarme Si te falta el corazón El mío tal vez te alcance Que si bien es cierto que mi arroyo es manso Pero también tiene cauce Contento y dichoso me siento mi amigo Creo haber cumplido con mi corazón Quiero que mi arroyo hoy se vuelva vino Pa' llenar los vasos y brindar con vos A una buena mañana cantando les decimos Que en todo momento somos sus amigos Si te encuentras triste y solo Si te encuentras triste y solo Nunca dudes en llamarme Si te falta el corazón El mío tal vez te alcance Que si bien es cierto que mi arroyo es manso Pero también tiene cauce Edición a la que nos vio creo y solo Cbesar a la que nos vio creo Así que mira C Columbus Queremos Tiamo Llego